Siento que ya te perdí Que no sientes ya nada por mi Que tu amor se terminó Que el culpable he sido yo Que por amarte hoy ya todo terminó Y no se que te perdón Que tu vida no es la misma sin mi Que ya extrañas mis besos Todos los bellos momentos De aquellas tardes que pasaste junto a mi Tú, el amor que yo había esperado La mujer que yo había anhelado Lo que yo tanto había soñado Tú, que juraste un amor tan profundo Que sería el más grande del mundo Pero todo duró un segundo Tú, el amor que yo había esperado La mujer que yo había anhelado Lo que yo tanto había soñado Tú, que juraste un amor tan profundo Que sería el más grande del mundo Pero todo duró un segundo Batista el menos carnal Así fue el más grande del mundo Lo que yo tenía oído Gracias por ver el video